¡Ajá! Estamos arrancando nuestra nueva aventura. ¿Para dónde, niñas? ¡Mérida! Con mucho entusiasmo atravesamos varios estados hasta llegar a Los Andes. Las horas pasan y hacemos una parada en el Hotel Trucha Azul para estirar las piernas y comernos algo rico. ¿Qué tal el viaje, Guille? Me dice que es más largo de Valencia, caracas. Allá siempre llegamos de 8. Salgamos de 5 de la tarde para llegar a 7 o 12. El Hotel Trucha Azul se encuentra en Santo Domingo, un punto ideal para iniciar el contacto con la montaña y estirar un poco las piernas. ¡Mierda! 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 Llega la hora de continuar. Pasamos por Apartaderos con una pequeña sorpresa muy tradicional y luego por Mucuchíes, a poca distancia al poblado de La Toma donde se encuentra nuestro destino. Con el Chacho, con apartaderos, caminando, caraballo con violética de mayo, con carnerito, dinero, invierno, del antiguero, barallón de los veranos, con ríos, con riqueras, con ricos, ajetros. Se te van poniendo feo los deditos en tus manos. El hambre y antucachos, algodón de tus corderos, tu lesión cuenta sombreros, mientras tu cuentas, muchachos. Una hembra y cuatro machos subidas, bajas de brinco, mientras fiestas, ahí compras y lejón para olvidarte de la angustia que te reparte 1, 2, 3, 4 y 5 Tu hija está en un cerrallo, dos hijos se desmullieron, los otros dos se tejieron detrás de un hombre a caballo, la loca loca a caballo, dice el secreto del juez porque se encontró una vez sin hijos y carneros con antítulos de los 06, 7, 8, 9 y 10 Ok, aquí estamos llegando ya a la posada esta caballita que tenemos aquí atrás y aquí nos vamos a quedar todos tenemos aquí una chimenea vamos a prender ahora en un rato las habitaciones saludos muchachitos ¡Hola, hola! y por aquí seguimos listo, listo la cocina, la ventura y así termina nuestro primer día entre chimeneas, parrillas y alguna que otra bebida espirituosa disfrutando de la buena vibra del páramo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.